Nosotros por instructivo de nuestro alcalde estamos haciendo otros controles de fiscalización y control de que no se pague más de los dos bolivianos. Estos controles se están realizando en distintas partes de la ciudad. Nosotros siempre vamos a cuidar y el pedido de nuestro alcalde es que nosotros trabajemos en cuidado del ciudadano. El pasaje no ha subido, se mantiene en dos bolivianos y es lo que nosotros vamos a hacer y es el trabajo que estamos realizando. Nosotros tenemos alrededor de 81 líneas que ya se les ha iniciado el proceso sancionador. Se tiene más de 106 con notificaciones de acta y obviamente seguimos trabajando en ello. Yo creo que el día de hoy vamos a trabajar en todo lo que son las notificaciones y obviamente el día lunes nosotros hacemos las evaluaciones de cuáles son las líneas a las cuales se va a iniciar directamente el proceso, si es que han cobrado o solamente tienen los letreros. Nosotros tenemos que cuidar el bienestar de todos los ciudadanos, de la mayoría de los ciudadanos, no de unas cuantas personas y es lo que estamos haciendo. Mientras esa ordenanza no sea modificada, nosotros vamos a controlar el mismo. Para que el vecino sepa que la subalcaldía del distrito 8 o plan 3000, cumpliendo la instructiva de nuestro alcalde Johnny Fernández, se están haciendo los operativos para controlar el pasaje. Oficialmente desde el gobierno municipal la tarifa de dos bolivianos se mantiene. Sabemos que ahorita todo esto está en un tratamiento de ley y mientras no se lleva a cabo eso, no se puede hacer el incremento porque es totalmente ilegal. Gracias. 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 Gracias.